Ok. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. No sé si te camul la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. No sé si tengo amor, la adversidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengo amor, la adversidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengo amor, la adversidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengo amor, la adversidad, pero allá de ahí quiero agregarás sabor a mí. México déjenme perderte.